Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roboros Pedales, todas las buenas vidas para cada uno de ustedes Vamos a hablar de este video de Ronicom, primero que todo, valió la pena, por ahí en todas partes, ahí se valieron la pena 8 títulos de Mr. Olympia Yo quiero saber en qué supermercado, ferretería o cualquier puesto, Amazon posiblemente se puede conseguir esta oferta 8 títulos de Mr. Olympia para terminar como terminó Ronicom Esto no fue una decisión de Ronicom terminar de esa manera Nadie me va a decir a mí, si usamos los 5 dedos de la frente Que Ronicom sabía que iba a terminar de esa manera, pero le dijeron Como es una oferta especial, te vamos a regalar 8 Mr. Olympia, pero ya tú sabes Va a terminar así como ustedes están viendo en ese video a Ronicom No sucedió de esa manera, amigos, él no escogió los 8 Mr. Olympia para terminar así Deben estar repitiendo como lo que otros dicen y a la final no dicen nada Pero, ¿qué es lo que pasa con este tipo de contenido? Lo estoy haciendo porque simplemente voy a dar mi punto de vista Ustedes pueden ir a mi cuenta de Instagram y en ningún momento yo he republicado esto En noticias, si cada quien hace lo que le provoque a la hora de hablar de culturismo Evidentemente, pero yo no hago ese tipo de contenido Si me gustaría decir lo siguiente Ronicom ya desde que él era jugador de fútbol americano Había tenido una fractura en la cadera Por cierto, cuesta conseguir ese video Hay un video donde Ronnie Coleman está caminando Yo no sé cómo diría la palabra Cogeando un poco Se sentía dolido Pero caminaba, amigo Derecho, no usaba amuleta ni nada Sino que al caminar usted veía que él Bajaba un poquito Posiblemente Algo de la pierna Me parece la izquierda Caminando hacia el gym Pero estaba grande Pero el problema aquí es entender Lo siguiente Ronnie Coleman Antes de irse a operar En esta imagen Gateando, arrastrándose por el piso para montarse Bueno, resulta lo siguiente Y les explico porque Mi opinión personal fue esta Pero por qué Ronnie quiere dar lástima Por qué tiene que arrastrarse en el piso Pudieron haber adaptado una rampa Para que él pudiese subir con su silla eléctrica Pudieron haber usado dos Estos chicos que bastante grandes están O cualquiera de los chicos que están ahí alrededor de él Para poder agarrar uno por un lado Y otro por otro lado Le pregunto a mi amigo Freddy Con su opinión personal No me mientas Freddy Dime qué es lo que tú quieres expresar conmigo Porque voy a hacer un video para poner el contraste tuyo y el mío El que yo vi aquí fue el siguiente Recuerda que esto es algo muy subjetivo No quiere decir que sea así Pero dice, oye Levantarlo No es más fácil Porque tener que arrastrarse en el piso Dice Freddy lo siguiente Estamos debatiendo él y yo Debatir es Expresar un punto de vista de cada uno No es que se trate de yo convencerlo a él de lo que yo pienso Hacerme convencer de lo que él piensa Eso es un debate amigo Es poner punto de vista Él me dice Robert, yo conozco varias personas Que están incapacitadas de una u otra manera Y ellos tienen una pequeña cosa Que son un poquito necio Tú lo ves que se caen al piso Se rompen las rodillas Tú tratas de levantarme Y dices, suéltame que yo me voy a levantar solo Yo puedo Es cierto Analizando desde ese punto de vista Es así Lo más posible es que Seguro quería ayudar a Ronnie Digo, yo llego ahí solo No me ayuden Así sea, arrastrándome Yo me monto En esa tarima Y llego a la silla Pudo haber sido eso No sé qué piensen ustedes Ahí debajo de la casilla y comentarios Pero volviendo al tema Este fue el video que habíamos visto hace rato Volviendo al tema Y es lo siguiente Para que lo tengamos claro Ronnie Coleman caminaba antes de operarse Tenía esa olencia en la cadera Pero caminaba Hubiese sido mejor haberse quedado de esa manera A como está en este momento Pero qué es lo que sucede Amigos Cuando usted se va a operar Ya sean hernias en la columna Él se operó el cuello La columna y la cadera Un reemplazo de cadera Eso es muy delicado Con la cadera no tanto Amigos Con la columna Cuando él se va para la primera operación Muchas personas decían que no se operara Que se quedara así Porque eso es bastante peligroso Puede quedar hasta inválido Y eso fue lo que ocurrió Otro grupo de personas Lo recomendó Con un médico muy bueno Que no iba a pasar nada Que no se preocupara Bueno Fue y se operó Qué fue lo que sucedió Amigos Saliendo de la operación Lo van a pasar de la cama O la camilla Donde lo operaron A otra camilla Para llevarlo a la habitación Amigos Nada más y nada menos Se reventaron todos los tornillos Que tenía Ronnie Coleman Para ese momento de la operación Snap Pa, 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 pa Él dice que sonó como una explosión El dolor fue increíble Nadie sabía Qué era lo que estaba ocurriendo Yo creo que lo Que menos a esa gente Le pasó por la cabeza Era que Ellos debían ocurrir Los tornillos ¿Por qué ocurre eso? Los tornillos Eran muy delgados Para la estructura ósea de Ronnie Y eso fue lo que ocurrió Y ahí adelante Todas las dolencias Casi 13 operaciones Tiene Ronnie Coleman Amigos Todo ello evidentemente Puede tener una correlación Es evidente Toda acción genera una reacción Pero tenemos que tomar en cuenta Que cuando Ronnie Coleman Levantó las 800 libras Eso fue en el 2002 aproximadamente Él ganó 2003, 2004, 2005 Compitió en el 2006 También en el 2007 O sea Amigos ¿Qué trato yo de expresar con esto? En muchas ocasiones Se quiere Dar a entender Que haber hecho esa sentadilla De 800 libras Fue lo que le destruyó su carrera O haber entrenado Como él entrenaba Lo terminó llevando Donde él Aquí Ustedes lo están viendo Se han entrelazado Tanto las informaciones Que cada quien dice Lo que le parece Pero realmente No terminamos De entender Que es lo que realmente pasó O no averiguamos Por cuenta propia No dejamos llevar Por lo que dice Uno u otro Y este es el resultado Lo mismo sucedió Con el bendito cambio Que hizo Ronnie Coleman En su carrera Se estigmatizó ello Que todo el mundo cree Que fue por una copa De un licor Que le dio Kevin Lebroni Porque le preguntó A Kevin Lebroni Cómo hacía él Para estar tan seco Y Kevin le dijo Mira este es el secreto Entonces vino Tomó el secreto Y con el secreto Le cambió la carrera A Ronnie Coleman Y terminó ganando 8 en Mister Olimpia Yo no entiendo Por qué eso Terminó proliferando Lo que sucede aquí Es que Ronnie Estaba a punto De sacar su documental Antes de documental Ustedes bien saben Que yo bueno A esto me dedico Siempre estoy Leyendo Publicaciones Recuerdo que En una publicación Ronnie Coleman Había hablado Sobre todo Lo que fue Su transición De ser un culturista Promedio Terminar ganando 8 en Mister Olimpia Es como ocurrió ello Lo que pasa Es que él borró Esa publicación Si yo le hubiese Tomado captura de pantalla Lo hubiese conservado Conmigo O hubiese hecho Un video Para que el momento Lo hubiese podido Tener como prueba Él lo borró Donde explicaba Cuando Flex Wheeler Le había Presentado A Chad Nichols Chad Nichols Hizo la gran diferencia Comenzaron con el protocolo Una de las cosas Que Chad Nichols Cambió totalmente Fue la cantidad De comida Que él consumía Ronnie comía Pero no tanto Chad de 8 onzas Que consumía Ronnie Coleman De proteína La subió A casi 14 Amigos Una barbaridad Casi duplicó El monto De la comida Ronnie le dijo Pero tanto Tengo que comer Si tú quieres Estar grande Si tienes que comer Bastante Eso hizo Un gran cambio Pero no fue Una bebida Que lo ayudó A secarse Y el resto De historia Ojalá fuese Tan fácil Como ello Porque entonces Cada uno De estos chicos Se tomara También lo mismo Y terminase Ganando Mister Olimpia Pero las cosas No van a ocurrir De esa manera Eso fue lo que Realmente sucedió Ronnie conoció A Chad Nichols En 1997 1998 Gana el Mister Olimpia Y ustedes saben Que el resto Es historia Se despide Como siempre Robo los pedales Con la señal De costumbre Paz Y amor Que el universo Los ilumine Hasta luego